En el marco de un programa nacional que busca garantizar la reinserción escolar de más de 8.000 estudiantes que perdieron el contacto con sus escuelas en el marco de la pandemia, parcialmente han regresado a las aulas. Córdoba se puso en marcha el programa del Gobierno Nacional Acompañar, puentes de igualdad que implementa herramientas y contención para las niñas, niños y adolescentes que hayan interrumpido el vínculo con la escuela en el marco de la pandemia para su reinserción escolar. En este contexto es que algunos alumnos de 122 instituciones de la ciudad de Córdoba y 109 de otras localidades del interior volvieron a las clases presenciales en burbujas reducidas de hasta 8 alumnos y al aire libre. En la primera jornada abordaron los saberes priorizados en 2020 a fin de permitirles a los alumnos y las alumnas de los tres niveles obligatorios, inicial, primario y secundario, completar sus trayectores educativas a través de propuestas pedagógicas vinculadas a los cuatro ejes o puentes definidos, matemática y robótica, ciencias de la palabra y de deportes y actividades recreativas y artísticas. En este marco, Fabián Anoco, secretaria general de UPC San Francisco, confirmó que ninguna escuela de Arroyito debió implementar dicho programa porque todos los estudiantes alcanzaron el índice de vinculación requerida.